Nosotros a través de que teníamos un convenio firmado con Molino Feni y Municipio de Villa María y Cámara de Panadero ya dejó de existir ese convenio que fue a partir de fines de enero y los famosos subsidios que estaban antes en la Cámara Molinera. El precio del pan se va para arriba y podría llegar a costar más de 9 pesos el kilo. ¿Los motivos? Aumentos en los ingredientes, el combustible y principalmente la culminación del subsidio al precio de la harina que a través de un convenio municipal otorgó el Molino Fénix por 9 meses hasta enero de este año. No es solamente el precio de la harina sino los otros insumos como los aditivos, la levadura, margarinas que están alrededor de un 30 o un 38% según las marcas de las margarinas. Pero yo creo que en Villa María el consenso de todo esta noche que tendremos no llegaría a un 10%. Nosotros no somos, digamos, los que queremos que suba el precio porque nosotros vivimos del bolsillo del consumidor, pero a nosotros en este momento nos está subiendo toda la materia prima y nos ve obligados a la suba del pan. No solo aumentaría el pan, sino también otros productos tales como bizcochos y facturas. La Cámara de Panaderos se reunirá para definir concretamente cuánto será el incremento. Igualmente expresan que el pan es un producto de primera necesidad y que por ello tratarán que el incremento afecte lo menos posible al consumidor. Y de 8 pesos que es el precio sugerido se iría a 9 pesos, según lo vuelvo a aclarar, según lo que se decide esta noche. Bien, ¿y esta noche quiénes se van a juntar? La Cámara de Panaderos y colegas que, bueno, aprovecho el momento para invitarlos a todos para la reunión de esta noche a las 21 en la AERCA. La harina en sí no subió mucho. Lo que subió mucho es el reto, la carga impositiva, la electricidad, el combustible para hacer el reparto. Entonces todo eso te influye y terminó aumentando. No es que uno quiera aumentar, pero no le queda otra. Aumenta el precio todo y tenés que aumentarlo. Y a nadie le gustan los aumentos. Pero no queda otra. Hay que acostumbrarse al aumento o dejar de compra. ¿Y para vos? Sí, siempre.